y bueno amigos tres cosas rápidas les comento que van a venir el día de mañana de todas formas yo ya les había dejado publicaciones aquí en la comunidad de youtube ya que se me hace un poquito más práctico y rápido hacerles publicaciones y comentarles todo lo nuevo que salga para evitarme pues hacer vídeos bastante largos lo cual pues es poca información entonces por eso lo hago pero en esta ocasión pues si ya se los adjunto todo en un solo vídeo por si no has visto las publicaciones y en primera tenemos lo que es la Razorback totalmente gratis para el día de mañana obviamente la vamos a desbloquear pues con eventos de temporada que es lo clásico que se suelen poner en eventos las armas obviamente sin skin, skin base esto porque recuerden que la próxima temporada vas a poder personalizar pues ya todas las armas a tu gusto entonces por esa razón ya van a regalar la Razorback que ya es la única que nos falta que había salido anteriormente y no la habían sacado hasta el momento recuerden que en la próxima temporada también habrá nuevas armas pero eso ya lo estaremos viendo más adelante no entonces recuerden mañana 7 pm 30 de julio nuevo evento de todas formas pues le estaré anunciando en la comunidad entonces como les recuerdo esténse al pendientes de la comunidad otra cosa que viene es la katana que igual muchos ya estaban pidiendo estaban desesperados porque llegará esta bonita katana que está bastante chida está muy épica y aparte está muy rota no sé si la hayan modificado algo como estaba en la beta anterior pero de no ser así pues va a estar demasiado rota entonces pues ya la vamos a estar viendo igualmente el día de mañana muchos están confundiéndose que sale en la publicación 31 pero eso es porque la publicación es de aquí de hecho la publicación la pusieron en Vietnam entonces acá es un día antes bueno en México casi siempre sale un día antes y bueno eso es un relajo eso de las fechas pero siempre siempre cuando sale una fecha aquí en México es un día antes a las 7 pm ok es la hora que se actualiza ya ustedes convertirán su horario dependiendo del país que me estén viendo y ya por último tenemos también lo que es la nueva ruleta de la kn44 bueno ni tan nueva porque ya había salido nada más recibió un pequeño cambio de la kn44 de color azul a color dorado de niñas igual estaba bastante bien pero yo hubiese preferido el azul y bueno si tú ya tienes la kn44 y el sentinena ya no tiene caso que le vuelvas a girar a menos que quieras las demás recompensas que metieron lo que es la icr color spectrum el cuchillo la mochila etc pero si no no tiene caso que lo vuelvas a girar ok y pues eso sería de momento todo ahora con la beta pues todavía no se sabe si va a haber una tercera beta pero en cuanto salga recuerden estar pendientes a la publicación de youtube y bueno amigos si llegaron a esta parte del video quiero darte las gracias y felicitarte y también recomendarte el canal de mi amigo Krix que voy a estar dejando en la descripción de este video recuerden que tiene un sorteo activo cada mil suscriptores que gane pues va a estar regalando una ruleta entera ahora si que la cual la ruleta que esté en ese momento y cada 500 suscriptores pues pase de batalla ok esto es completamente legal voy a estar yo presente cuando pues se hagan esos sorteos para que vean que es completamente real igual comentarles que hace poco surgió una situación entre él y otro youtuber que pues mucha gente lo llamó ratero etc y les comento que no fue así tal cual como sucedió eso ya pasó ya se disculparon todo ya se solucionó entonces eso ya es problema muy aparte también no se me hizo muy pues correcto que mucha gente lo haya ido a insultar a su canal etc porque pues no fueron así las cosas muchos no supieron como fue nada más pues salieron dos versiones y tal cual pero ahorita ya se resolvió entonces eso lo comento porque vi en muchos cuando lo promocioné en una publicación que le llamaron ratero y todo eso entonces nada más para aclararles que no tuvo nada que ver no tiene necesidad de robar o sea tiene bueno eso ya es tema muy aparte pero pues si quieres suscribirte adelante si no, no hay ningún problema